Ay, ay, ay Hubi un hiti fichaku yusam, yon yon Hubi un hiti manasi ibote yanlo yon Hubi un hiti manasi yusam, yon yon Teo cuasi que no yo iba y ya huyó y aló Hubi un niki fin doño y ve y ya huyó y aló Y saludamos para mi buen amigo Mario Santiago González de San Luca Guerrero Hubi un niki fin doño y ve y ya huyó y aló Hubi un niki fin doño y ve y ya huyó y aló Hubi un niki fin doño y ve y ya huyó y aló Hubi un niki fin doño y ve y ya huyó y aló Yo Ñalo Yo coche que no yo iba y ya Ñalo Ubi uniquí fin no yo iba y ya Ñalo ¡Y puro guerrero tribunal!